... Nosotros ahora nos encontramos en el Comité de la Unión Cívica Radical, estamos con Gustavo Curvale, quien es precandidato a intendente de la ciudad de Paraná por la lista 502, letra C, y vamos a conocer más en cuanto al compromiso que ayer daba a conocer Gustavo Curvale, porque ahora presentándoselo también al candidato a gobernador por la provincia de Entre Ríos, Atilio Benedetti. Buen día, Gustavo. Buen día, buen día. Para nosotros es un gusto estar presentándole ese acta compromiso que firmamos ante escribano público, donde hablamos de la transparencia, donde hablamos de ponerle sentido común a los servicios, donde hablamos del progreso de Paraná, donde hablamos de la necesaria transformación que Paraná tiene que hacer en la medida que busquemos el diálogo, en la medida que busquemos la participación y que eso sea con los valores eternos de los paranaenses. Para nosotros eso es un gusto porque Atilio Benedetti, más allá de ser el mejor candidato a gobernador que podía presentar Cambiemos, es también un amigo. Así que presentar acta compromiso que nosotros firmamos ante escribano, que no es otra cosa que decirle a la sociedad que empiece a creer en la política, que empiece a creer en otra forma de administrar, que empiece a creer que puede haber transparencia y que puede haber otra forma de crecimiento en la ciudad, que es a partir del diálogo y la participación de todos. Y Atilio Benedetti, bueno, ya transitando esta última semana también con lo que eso significa, movilizándose por toda la provincia y de cara a lo que va a pasar el domingo. Sí, bueno, la verdad que muy contento de estar con esta enorme responsabilidad que es representar a todo Cambiemos como candidato a gobernador. En esta necesaria etapa de cambio político que necesitamos en Entre Ríos. Y muy contento también de estar en la ciudad de Paraná, donde con un ejemplo de convivencia democrática, nosotros tenemos distintas propuestas a la Intendencia Municipal, Gustavo es una de ellas, y la verdad que con mucha altura, con ideas, exponiendo a los paranaenses ideas, van a ponerse a consideración de los ciudadanos. Así que la verdad a mí, como militante político, como representante de Cambiemos, como representante de la Unión Cívica Radical, me llena de satisfacción en este momento. Les agradecemos mucho por el contacto, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Atilio. No, gracias, al contrario. La palabra de Atilio Benedetti, también de Gustavo Curvale, desde la Unión Cívica Radical, presentando este compromiso que después fue expuesto ayer también y que lo estuvimos conociendo más en profundidad. Nosotros los dejamos a ustedes ahora que continúen con la programación. Adelante ustedes. Ahí está llegando la gente de la Unión por la Libertad, también partidos políticos que han dicho en nuestra acción. Permítanme, por favor. Digo, nosotros hemos firmado un teléfono.